La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo es acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3.769 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 65.05. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó superchance de supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Suégalo es de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 2. 26.02 es el número ganador del sorteo de hoy, 27 de abril del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y volvió a caer chance millonario. Felicitamos a los dos caldenses ganadores de 1,089 millones. Y saludamos a todos los que nos siguen desde Arjona, en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto, no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde. La fantástica, la que para ganar. Feliz noche.